El síndico socialista en las Cortes Valencianas, Manolo Mata, renunciará el próximo viernes al escaño de diputado autonómico para centrarse en su labor como abogado defensor de uno de los principales acusados de la trama de corrupción Azud. Mata es el abogado defensor del empresario Jaime Febrer, considerado uno de los cabecillas del caso, que investiga una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Valencia durante el mandato del PP, en la que también están involucrados relevantes cargos socialistas, lo que había generado críticas de la oposición que cuestionaba que ejerciera de portavoz socialista y defendiera a la vez a Febrer. Hace unos meses decidí defender a un señor en un procedimiento y ya advertí ese día y cuando se levantara el secreto tomaría una decisión. Pues si veía que era muy complicado compatibilizarlo con el escaño, pues tomaría una decisión. El martes se levantó el secreto del sumario y la verdad es que lo veo muy complicado. El presidente de la Generalitat y secretario general del PSOE, Chimo Puig, ha calificado de acertada la decisión del síndico socialista Manolo Mata de dejar el escaño para centrarse en la defensa. Pues había un conflicto de intereses que había que resolver. Puig ha señalado este sábado a los medios de comunicación tras asistir al acto del día del escorts que Mata ha dado un ejemplo. En sus palabras, cuando hay un conflicto de intereses hay que distinguir y tomar una decisión y ha admitido que le hubiera gustado, que esa hubiera sido otra. La decisión del síndico socialista Mata de abandonar el escaño para centrarse en su labor de abogado y en la defensa de uno de los principales procesados de este caso ha sido acogida con respecto a la por la práctica totalidad de sus homólogos en el arco parlamentario, aunque algunos de ellos creen que debería haberse producido antes. La síndica del PP en el escorts, María José Catalá, ha calificado de curiosa la salida en este momento de Mata y el motivo ha sido considerado que las elecciones personales muestran siempre las prioridades o preocupaciones y el síndico socialista sabrá por qué toma esta decisión en sus palabras. Dejar de ser el síndico para defender al cabecilla de Azud no deja de ser curioso y una situación atípica, ha manifestado Catalán, quien no obstante ha expresado su respeto a la decisión de Mata y que le desea toda la suerte del mundo en lo personal o lo profesional. Siempre nos hemos respetado y yo creo que hay que seguir en esa línea. Yo le deseo al síndico actual del grupo socialista, parece ser que lo va a ser solamente ya por una semana más, pues toda la suerte del mundo. También decirles que, hombre, no deja de resultar curiosa la salida en este momento y el motivo, aunque yo insisto que respeto profundamente su decisión. Me parece que ha hecho lo correcto, aunque llega tarde. Nosotros hace ya mucho tiempo, desde que supimos que era el abogado que iba a defender a un presunto cabecilla de una trama corrupta, que nos parecía incompatible, aunque fuera legalmente aceptable, incompatible moralmente, estéticamente, que ocupara un puesto tan importante como el portador de un grupo parlamentario aquí en las Cortes Valencianas.